Hola, ¿qué tal? Les saluda Guillermo Martínez. Bienvenidos a Noticiero Telemundo Denver. Inician las actividades para quienes todos los días luchan junto con su familia por tener un mejor nivel de vida enfrentando el síndrome de Down en cada reto que les pone la vida de frente. Pamela Padilla con los detalles. Pamela. Guillermo, el síndrome de Down es el desorden cromosómico más frecuente en Estados Unidos, pero el que menos fondos recibe. Es por eso que se llevó a cabo un evento en el Capitolio Estatal para crear conciencia sobre esta condición genética. Al último grito de la moda, Mariel Carrillo describe que le gustan mucho los deportes, pero su madre la describe como una fashionista y amante de la música. Mariel tiene síndrome de Down y eso no ha sido impedimento para que la joven de 19 años salga en pasarelas, modele, conozca a su cantante favorito y algún día sea una gran estilista. Yo quiero una bajada de uñas. Mariel y su familia asistieron al Capitolio Estatal para celebrar el mes mundial del síndrome de Down, poder crear conciencia y tener más fondos para estudiar dicho desorden cromosómico. Es la condición genética con menos fondos y necesitamos el dinero para más investigación, más estudios. El profesor de Neurología explica que las personas con síndrome de Down tienen un gran riesgo de desarrollar Alzheimer. Es por eso que es importante que el Estado brinde más fondos para ayudar a las personas con este problema, tanto para hacer estudios como para apoyarlos en el día a día. El Centro para el Control de Enfermedades estimó en el 2011 que los menores que nacen con síndrome de Down son 1 en 691, pero se desconoce el total de la población con esta condición. Eso es todo, Guillermo. Regreso contigo. Regreso contigo.